Hola amigos, mi nombre es Ana Karen, yo trabajo en troquería, soy experta en moda y estoy atrás con todo lo de la autenticidad. Hoy vamos a platicar sobre las piezas vintage y les traje un ejemplo clarísimo, es esta Constance 23 de hace 50 años, esta es desde el año 1974, era de una de nuestras troqueras que la compró justamente en troquería y otra vez la va a vender, entonces es algo completamente circular. Tiene muchas marcas de uso, tiene muchas marcas de que ya fue amada previamente, que aunque tengan estas marcas no pierden valor. Una es, este cierre es mediante unos resortes, aquí ya se venció uno y aquí del otro lado está el pivotito, pero no pierde funcionalidad. El tipo de piel es ultra duradera y vean aquí por el uso se abrió, pero fuera de eso, si se fijan aquí no tiene las típicas marcas que pudo haber marcado sin weapons. Está autenticadamente en tropey, nosotros utilizamos esta tecnología. El interior es completamente de piel. Ahora, en el sello ciego, esto nos marca de la tercera generación, que marca de 1971 a 1996. Este es de en círculo, año 1974. Aquí la tipografía, pueden observar que a lo mejor se ve como si fuera un sellito, pero sigue siendo una pieza auténtica. Obviamente tienes que comparar la pieza con piezas de ese mismo año, que tengan la misma dimensión, que tengan incluso el mismo hardware, porque también hay hardware chupado en oro. Y si te vas a poner a comparar que sea con una pieza exactamente igual, que tengas la seguridad de que aunque tenga todo esto marcado o de que la piel ya se vea un poquito usada y que el hardware está disfuncional de un lado, sigue siendo una pieza auténtica. Adiós.